Y como ya dijimos, aquí en Somoseco, estamos a muy pocas horas de la vía electoral. Estamos a días, a días de las elecciones, de las PASO, aquí en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario también. Hay mucho por hacer, mucho por arreglar, mucho por solucionar. Y estamos aquí con una precandidata, aconsejala, comprometida, trabajadora, con un trabajo incansable en materia, sobre todo, de llegada a los barrios y a las personas más vulnerables, más vulneradas de sus derechos. Y va a dialogar ahora con nosotros, abogada, diplomada, bueno, con un currículum súper externo que necesitaría un par de programas para tratar de decirlo por completo. asesora legal de Sindicato de la Recolección, que se está candidateando para, precandidateando mejor dicho, para ser concejala aquí en la ciudad de Rosario. Aquí con nosotros está Mariana Eyman. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Lucas. Bien, muy bien. Muchas gracias por el recibimiento. Por favor, muchas gracias a vos por venir. Para tenerlo bien en claro, porque ya me perdí un poco. Vos sos abogada, tenés tu diplomatura. Sos mediadora también. Sí, sí, soy abogada, mediadora y hace 12 años que trabajo en la Secretaría Legal y Técnica del Sindicato de Recolección de la ciudad. Ahí va, es que es tanto trabajo, también tanto título y tanta carrera que por eso uno... No, no es tanto título. Es realmente el título que me dio, me parece, el trabajo en el Sindicato de Recolección es mayor porque fue de mucha experiencia y es de mucha... o sea, es una actividad muy cercana al Estado y eso es lo que nos permite tener ahora esta propuesta, ¿no? Haber conocido tanto la gestión del Estado a través del tema del servicio público, que es la recolección. Así que eso es lo que nos trae, digamos, a presentar esta propuesta. Es que ahí es justamente donde querías llegar, más allá de las titulaciones y todo eso, no te has quedado en esos cenáculos aristocráticos que da la academia ni las carreras, sino que has puesto los pies en el barrio, más allá de cualquier campaña política y hace mucho tiempo que trabajaste en el Sindicato de la Recolección. ¿Qué es lo que has dialogado? ¿Qué es lo que has hablado con toda la gente que se te acerca? Con todas las personas que están pidiendo ayuda, tanta gente vulnerada de sus derechos. ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que plantean? ¿Qué es lo que reclaman? Bueno, en realidad uno siempre, cuando uno piensa en el principal problema que estamos padeciendo los rosarinos, es el de la inseguridad, ¿no es cierto? Además de la inflación y que no alcanza el dinero. Pero cuando vos entras a caminar en la calle hay problemas también estructurales que son bastante permanentes ya y que están por abajo de eso. O sea, se ve el tema de la inseguridad pero se siente bastante abandono. Hay un tema con obras que son necesarias, mínimas, que no se resuelve. Tenemos el problema de la iluminación que a pesar de que ahora en campaña sobre todo están iluminando las avenidas y muchas arterias, el centro, todos los barrios alrededor del centro tienen problemas de iluminación, de que no llega el colectivo, tienen problemas de que no tienen mejorado, cuando llueve no pueden, no tienen los accesos que tienen que tener, tienen el problema increíble de no tener presión de agua, ¿no? O sea, que te hace, son esas rosarios o esas ciudades distintas en las que acá vivís una cosa y en otro lado se tienen que lavar, asear o lavar las manos o la ropa en la calle con el cañito porque no llega la presión de agua. Bueno, eso se siente un poco como abandono, ¿no? Y vos vas, hablas de política, eso que nosotros somos compañeros porque en la lista tenemos compañeros que trabajan en los barrios, el sindicato tiene una acción social permanente, o sea que no hay gente ajena a la que estamos viendo y llegamos siempre de la mano de algún compañero, de algún local, digamos, que nos reúne la gente para presentarnos, pero bueno, vas a hablar de política y lo sienten como algo súper ajeno, que no saben para qué les sirve y que de alguna manera los molesta. Desde ahí vamos tratando de inspirarlos a que tengan confianza una vez más y que se den cuenta que no es lo mismo, que no todo es lo mismo y tampoco es lo mismo votar o no votar porque hay mucha gente que ni quiere ir a votar y entendemos que se recibe bien, se recibe muy bien la propuesta nuestra. Mariana, y desde el Consejo, ¿qué se puede aportar como herramienta, como herramienta transformadora que es ocupar una banca desde el Consejo de la Ciudad de Rosario, que se sabe y se nota que estás capacitado solamente por el trabajo que venís realizando en los barrios por tu cercanía a la gente y aparte por todo tu recorrido? ¿Qué es lo que se puede aportar? ¿Qué tipo de medidas o a dónde se puede poner el foco, particularmente desde un órgano de representación tan importante como el Consejo Municipal? Bueno, el Consejo es el lugar de lujo para participar y tratar de modificar la realidad, en las cosas que nos están haciendo mal. En primer lugar, nosotros queremos trabajar distinto como concejales porque sentimos que el trabajo tiene que ser cerca de la gente, no esos slogans de campaña, vamos a... No, es un trabajo que necesitas, si alguien te da el honor de que lo representes, no podés perder el contacto con la gente, con el vecino. Pensamos que vamos a ejercer un trabajo distinto a otros, a lo mejor candidatos o a lo mejor a otra gente, en cuanto a la cercanía que permanentemente tenemos con el vecino, en cuanto al trabajo en sí, que muchas veces está independizado de los resultados, muchas veces el trabajo en el Consejo queda en discusión, a lo mejor en la sanción de una ordenanza y no se termina implementando. Creemos que tiene que ser un trabajo que vaya ligado a los resultados, a ver que a la gente le sirve. Y los temas que nos interesan, bueno, por supuesto una distribución más equitativa de las obras, para que todo el mundo pueda vivir dignamente, el desarrollo es, la urbanización es esencial al desarrollo y a toda la vida de la ciudad. Nos interesa trabajar mucho el tema de la prevención, también como una condición de la seguridad. O sea, estamos muy enfocados y hemos tomado un poco esto de que para la inseguridad la solución es policía, gobernador, nación, justicia. Por supuesto que todo eso tiene que funcionar bien para que haya seguridad, pero hay un aspecto que es el de la prevención, que yo creo que lo hemos dejado o nos hemos resignado, que no se puede hacer y que es sumamente importante. No hay ninguna experiencia en ninguna parte del mundo que haya tenido problemas de violencia como tenemos nosotros, como ha sido Belo Horizonte, Medellín, no sé, ninguna experiencia ha salido solo llenando de policías, por muy efectivos que fueran llenando de policías la calle. Entonces, hay un trabajo de prevención que creo que podemos hacer y que no se está haciendo, que podemos aportar mucho desde ahí. Por supuesto que ni hablar que eso comienza con las infancias, con darles el lugar que necesitamos para que se produzca la transformación cultural que queremos. Necesitamos políticas públicas en materia de consumos problemáticos. No, tampoco las hay. Todos esos son factores que hacen a mejorar la calidad de vida de la gente, a ejercer el rol que tiene que tener el Estado y nosotros pensamos que podemos aportar en eso, tenemos nuestra visión, tenemos ganas y a veces es solo porque recursos el Estado, bueno, que tiene personal, no le voy a decir a nadie porque todos sabemos que tiene una planta de personal muy importante, que tiene la estructura y que tiene ediliciamente, materialmente, económicamente todos los recursos. Se trata de ponerlos al servicio de la gente, a veces es tan solo coordinar. Tenés hoy, viste, la contención que hacen los vecinos a través de las asociaciones, de los merenderos, tenés mucho trabajo por hacer. Ayer fuimos a una liga de fútbol, AFIR, que tiene más de 8.500 jugadores. Clubes, clubes chiquitos, clubes de barrio, clubes sin recursos, no tienen apoyo económico ni para pelotas. Entonces vos decís, claro que hay para hacer. Si un club, que es el lugar que te va a contener, más que a contener, a ayudar a que se desarrolle un joven, a que no tome otro camino, a que tenga una motivación, tiene que pedir pelotas por Facebook, entonces tenemos un problema que podemos resolver. Y muchas otras cosas, porque nosotros venimos del mundo del trabajo, pensamos que hay que privilegiar mucho todos los proyectos y las inversiones que generen empleo, como también fortalecer el trabajo de las cooperativas, hacerlas bien prolijas, podrían hacer muchas de las obras que hace la municipalidad, las podrían hacer cooperativas de trabajo, lo que generaría oportunidades para muchos jóvenes que no están pudiendo trabajar. Y bueno, es más o menos, creemos que son las cosas que todos necesitamos y queremos que hagan los que están en el consejo, en el municipio, los que están en ese lugar. Y vos, ¿vas a poder aportar también desde ese lugar? Yo creo que es una cuestión también muchas veces de voluntad política para coordinar. También se trata un poco de eso, creo también. Y pensaba, y viendo, revisando varios puntos de tu plataforma, estudiando un poco para esta entrevista, es muy importante también el foco que haces en las infancias. Sí, es fundamental. Bueno, la verdad es que lo sabemos, ¿no? Pero verlo... Vos sabés que yo tengo gente conocida que me dijo, yo no sabía que pasaba eso, que existía eso, hasta que no lo vi en las redes, los videos. Así como tenemos quienes nos critican y dicen, no apuntás mucho a un sector, ya para mí valió la pena que alguien me diga, yo no sabía que estaba así. Las infancias tenemos, es donde mejor podemos trabajar y donde mejor podemos asegurar un cambio, ¿no es cierto? Que es a futuro también. Por supuesto, y entonces siempre hay que tratar de asegurar un lugar de cuidado, de calidad, no solo que no haya deserción escolar, que vayan a la escuela, porque hoy la educación primaria ya no es suficiente para nivelar la desigualdad que hay. Vos les tenés que dar otros recursos, otras herramientas para mantener sus funciones cognitivas, no solo para que después sea un laburante, sino para que después pueda armar su vida, proyectarse, expandirse, que es el derecho que tenemos todas las personas, hayamos nacido donde hayamos nacido. Antes de terminar, Mariana, contame un poco cómo está conformada la lista. Está encabezada por vos y quién te acompaña. Sí, me acompaña Víctor Ocaris, que es abogado también. Hace tiempo que tenemos vinculación, porque él también atiende sindicatos, la parte de asambleas y todo eso, y además es un abogado que trabajó mucho en el foro deportivo. Así que con esto de los clubes también me apoyé mucho en él. Porque realmente es un ámbito en el que hay un montón de cosas para mejorar, para hacer, y él trabajaba en el foro deportivo sobre todo con lo que era la promoción de deportes amateurs. A lo mejor alguna vez fuiste a los premios destacados que hacían. Bueno, siempre organizaba eso. Y después tenemos un surtido de compañeros que vienen de diferente. Tenemos una maestra, tenemos un compañero de la actividad que se recibió de médico, que tuvo su parte mediática por el esfuerzo que fue, como es hoy, para un trabajador tener un título universitario, médico encima, que sabés que es una carrera. Extensa. Sí, tenemos referentes barriales. O sea que tenemos un equipo de trabajo que más allá de que a lo mejor, con mucha suerte, si pasamos la primaria, los primeros vamos a ser los que tengamos, integremos la lista para la definitiva, el equipo de trabajo está conformado con gente que vamos a encarar todo lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer en esa oportunidad. Mariana, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, antes, te voy a decir, claro, que en esta campaña que es tan desigualitaria, nosotros estamos haciendo mucho trabajo con redes y necesito seguidores que vean, que se interesen y que interactúen. Y entonces mi Instagram es Mariana Eymann, claro. Es Mariana Eymann. Sí, ese es mi Instagram. Así que espero también inquietudes porque me encanta poder interactuar. Y bueno, así que la lista se llama Ahora Rosario y está dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe. Muchísimas gracias a vos y un gran saludo también a todo tu equipo que es impecable, a Belén, a Lucas, todo un equipo de gente muy trabajadora y muy comprometida, al igual que se nota que ya sos vos, Mariana. De verdad, muchas gracias por haber venido y a disposición. Bueno, no, para mí es un gusto muy grande. Gracias. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa, muy, muy breve, y volvemos con mucho más de Somo Seco.